Bien, este grupo municipal va a presentar o ha presentado dos propuestas que queda claro que han sido dos de los temas, permítame decir, estrella de este debate del Estado de la Ciudad, cuáles son la seguridad y la limpieza. Concretamente, queremos hablar sobre la falta de efectivo de la policía local y la entendemos que pésima gestión de Lipasan. Con estas dos propuestas, este grupo municipal pretende construir los cimientos sobre los que a nuestro entender debe construirse parte de la solución de los problemas de la ciudad de Sevilla en materia de seguridad y limpieza. Que, por cierto, no sé si hay gente que no le interesa la seguridad y la limpieza, pero bueno, o a lo mejor no le interesa lo que digo yo. También puede ser. Bien, nos hacen falta en torno a 280 efectivos de la policía local, incluso dos grupos municipales. Hoy traemos una propuesta relativa a esta cuestión y, además, nos faltan también policías nacionales. El ministro Marlaska ha vuelto a ningunear a esta ciudad, a esta provincia, sin enviar ni un solo agente de los 3.176 nuevos agentes que se han graduado de la Academia de Ávila. Sin embargo, a la provincia de Sevilla, por tercer año seguido, no le ha tocado ninguno. Nosotros pedimos que se convoque a la mayor brevedad un nuevo proceso selectivo de agentes de la policía local de Sevilla con el compromiso de no prolongar dicho proceso selectivo más allá de un año y medio y en un número tal que cubra el actual déficit, descontadas las plazas que se incorporarán en los procesos actualmente abiertos y asumiendo las jubilaciones previstas en los próximos tres años. Gracias. 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 Gracias.